Doc, llevo un rato esperando Aliviáneme mi mal Que ando lamiendo las llagas En mi briaga irrealidad Doc, me tiemblan las rodillas Casi siempre tengo sed En las tripas siento frío Mi saliva ya de ayer Creo que ya me han mutilado Tercer nombre del plural Y ahora no sé lo que quiero Si llorar me o vomitar Doc, dolor amigo viejo Resetea el mundo otra vez Que abandone mi cerebro Exorcízame la piel Doc, creo que tengo la rabia Matela de una inyección Doctor, tengo un perro enfermo Adentro de mi corazón No, 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 no Doctor, dolor amigo viejo Resetea el mundo otra vez Que abandone mi cerebro Exorcízame la piel Doc, creo que tengo la rabia Matela de una inyección Doctor, tengo un perro enfermo Adentro de mi corazón Día, tengo un perro ¡Gracias! ¡Gracias!